¡Hola Aries! Hoy es jueves 30 de agosto de 2018 y hoy te envuelve un tono muy prudente y a la vez amoroso que era lo que más necesitabas para ponerle ese toque sensato a tu relación amorosa o con la persona que te gusta o para acentuar tu carisma y proyectarte con la calidez y ternura que te caracterizan a la hora de conocer a otras personas. Este próximo fin de semana presentará cualidades muy especiales, sobre todo en el caso de los arianos que estéis esperando soluciones en asuntos legales o quienes por algún motivo de poca trascendencia, tal vez un malentendido, chisme o murmuración, os alejáis temporalmente de alguien querido. Algo bello se avecina muy pronto y además lo estaréis viviendo enseguida, ya lo veréis. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu signo, como sabes, rige algunas áreas de tu cuerpo y otras que están como más sensibles, como por ejemplo la garganta, el cuello, las cuerdas vocales. Estás muy susceptible a contraer algunos resfriados o trastornos de tipo vírico, sobre todo si fuerzas la voz o cambias mucho de temperatura, aires acondicionados, calefacciones, dependiendo de tu país. Cuida bien el cuello y si vas a salir en tiempo tormentoso, protégete bien, no cometas imprudencias y no te confíes, pensando que no va a pasar nada porque luego pasa lo que pasa. En el área del trabajo, encauza tu energía en una sola dirección, puesto que ahora tendrás varias vertientes laborales frente a ti si hasta ahora estabas desempleado o desempleada. En caso contrario, vete preparando para asumir una pronta responsabilidad que no solamente aumentará tu prestigio, sino también tu tiempo y que significará un incremento de tus ingresos eventualmente, que además te va a venir perfectísimamente bien porque vas a tener un extra económico. En cuanto al área económica, precisamente las cuestiones de dinero presentan un tono muy singular, con la luna en esta posición que te comentaba antes y lo cual sucederá al fin de semana y ya desde ahora tendrás diferentes opciones y oportunidades para poder hacer algo que genere unos ingresos extras o adicionales, particularmente si estás realizando algún trabajo por cuenta propia o por comisiones. Sea del modo que sea, vas a tener un dinero extra. En el área del amor, si estás soltero o soltera, este será un ciclo en el que valorarás muchísimo tu libertad, puesto que estarás en la mejor disposición para iniciar una relación a tu manera y no a la de otros, puesto que en estas ocasiones has cedido demasiado. En el pasado has cedido, tarde o temprano has acabado cediendo y por lo tanto has dado mucho de ti sin recibir nada a cambio y eso te ha pasado muchas veces y esa actitud ha cambiado ahora notablemente. Lo que en esta etapa se está presentando es muy diferente a lo que tenías sospechado, así que si tienes pareja, primero te harás valer tú antes que lo que opinen los demás. Primero te centrarás tú en lo que vale tu pareja y eso es lo único que vale. Si estás soltero o soltera, te sentirás libre para poder escoger una vez superadas las expectativas del pasado reciente y tener una expectativa mayor, una felicidad mayor. A nivel energético, hoy tu energía además te acompaña porque es una energía muy alta, muy poderosa. La situación que tienes que potenciar para que tu día sea perfecto es tu capacidad de insistir y perseverar para mantener lo que deseas cuando te lo propones. En negativo, lo que tienes que evitar es confundir la terquedad con la constancia, puesto que son dos cosas totalmente diferentes. Y también cuidado con la tozudez ariana, o sea que muchas veces te empecinas en algo que sabes que no funciona, pero aún así quieres que salga sí o sí. Así que intenta sobre todo moderar los extremos. Te invito a que te suscribas a este nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y que tengas activado el símbolo de la campanita. Así todos los días recibirás tu predicción antes que nadie y tendrás ventaja para que puedas programar tus días a la perfección. Vamos ahora con las compatibilidades para tu día de hoy. Ya sabes, tres signos y tres cualidades. En primer lugar, tienes muy buena afinidad con personas del signo de Scorpio, con las que puedes tener pasión y no solo pasión física, sino también pasión de proyectos, sea de los que sea. En segundo lugar, con el signo de Libra, tienes armonía, felicidad y muchísima sensatez. Así que las conversaciones van a ser muy productivas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes una capacidad única de entendimiento que traspasa todos los límites que puedas imaginar. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu propio signo Aries. Pero no olvides que es muy transitorio porque solamente es por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Te invito a que me escribas abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o qué aspectos quieres potenciar porque así yo puedo incluirte totalmente gratis en mis oraciones diarias y que tengas un empujoncito extra de energía que seguro que te sienta de maravilla. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo sepa que vas por el camino perfecto para lograr todos tus sueños. Hasta mañana, Aries. Disfruta de tu día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!